Así es, en efecto, durante estos días las personas se acercan a la Feria del Productor General Eño para conseguir todos los productos que requieren para esos platillos deliciosos que van a preparar específicamente durante el jueves y viernes santo. Nosotros nos salamos, hicimos un recorrido por algunos de los puestos y por ejemplo, encontramos que el coco, se puede encontrarlo, el valor, la unidad, entre 500 colones y hasta hay algunas promociones que podrían servirle a usted. Igualmente también el chiverre, que también lo solicitan muchísimo para hacer platillos variados, para hacer esas empanadas de chiverre o también la miel. Usted lo consigue con un precio que oscila entre los 2.500 y 3.000 colones. Además, otro de los productos que también venden y que es muy buscado es el palmito. En este caso, usted lo puede conseguir con un valor que ronda aproximadamente los 7.000 colones y las personas cuentan también con todos los permisos correspondientes. Igualmente, acá puede conseguir los atados de dulces y también la tapa sola. Los valores son muy variables. Pero, ¿qué dicen precisamente los vendedores de estos productos? Escuchémoslos a continuación. Están a 2.500 y 3.000. ¿Cuántos venden estos días? No sé más o menos cuántos venderá, pero sí por lo menos unos 130 por ahí. ¿Llega mucho a la gente a pedir? Sí, al gueto. Sí. ¿Y dónde consiguen tantos? De la playa. ¿Y entre cuánto salen? El valor. El valor a uno. De ahí, no sé, depende, el viaje, lo que uno haga, sí. ¿De esos cuánto vale? 500. ¿Cada uno? ¿Y hay alguna promoción? Si una persona quiere llevarse varios o solamente se venden así. 3 por 1.000, sí, los pequeños, o 500 de grande. Y ahí andan entre los 7.000 y 8.000 colones. ¿Y este de qué tipo de palmito es? Esto es palma real. Bueno, y es importantísimo algo que veía, que ustedes están certificados por el SINAC. Ah, sí, todo palmito tiene que llevar el sello, porque si no se lo decomisan a uno. ¿El dulce es muy cotizado en esos días? Sí, para las mieles y todo eso. Pero ahorita hay como que todo el mundo hace, entonces uno tiene que rebajarlo un poquito. Este es un dulce totalmente orgánico, lo hacemos nosotros en la finca Santa Rosa Río Nuevo. Y bueno, siempre traemos, pero es más vendible para esta fecha. Y es que además acá en la Feria del Productor se puede conseguir, por ejemplo, en la Central de Abarrotes, los atunes, la sardina, los encurtidos, todos estos productos que usted también requiere para esta Semana Santa. Les contamos, por ejemplo, que acá y en otros supermercados ustedes pueden encontrar, por ejemplo, los atunes van desde valores como 675 colones a 1.185. La sardina la encuentra desde los 515 colones hasta los 1.390 colones. Un encurtido en vinagre grande auxila aproximadamente los 2.000 colones, mientras que uno pequeño en vinagre cuesta alrededor de 900 colones. Y es que precisamente las personas se están acercando a este sector para conseguir todos los productos. Escuchemos lo que dicen los consumidores. Perfecto, está bien. Por lo menos aquí uno busca, hay muchas partes donde escoger, ¿verdad? No lo pueden engañar porque uno busca los precios. ¿Eso es lo importante? Claro que sí, de eso se trata, que todo salga mejor, ¿verdad? Sí, chiles y de todo, verduras, para la sopa. Coco, chiverri también. Sí, de todo. ¿Y hace qué miel es en su casa durante estos días? Antes hacemos miel de chiverri, miel de coco y miel de toronja. Bueno, si usted aún no ha hecho esas compras que necesita, por supuesto, para esta Semana Santa, recordarles que mañana estarán hasta las 2 de la tarde brindando estos servicios. Así que si usted no ha venido a comprar aún su coco, su chiverri o bien ya los platillos preparados, las mieles que aquí también, por supuesto, se las ofrecen, tiene que darse la vueltita. Les recuerdo, a partir de las 2 de la tarde se estará cerrando la atención a toda la población. ¡Gracias!